Muy buenas tardes a los presentes. Muchísimas gracias por el espacio brindado para poder expresar una voz de alerta. Mi nombre es Alfredo Sánchez, vengo del resguardo indígena de la Laguna Siberia, municipio de Caldono, Cauca. Hago parte también de la red Guardianes de Semillas de Vida. En nuestras comunidades, al interior de nuestras comunidades, siempre hemos cultivado nuestras semillas basado o en aras de los planes de vida, la autonomía de los pueblos, la alimentación propia, la alimentación sana y una economía propia. Por eso hemos sembrado por tradición nuestras semillas nativas. Vemos con gran preocupación que en mayo del 2006, perdón, mayo del 2016, hicimos unas pruebas, gracias a la Universidad del Cauca que nos apoyó, donde encontramos un maíz comercial que encontramos en cualquier plaza, en cualquier galería, tienda de barrio, tienda de pueblo, encontramos en este maíz comercial, rastros, restos de contaminación de maíz transgénico, BT y RR. Al igual que se le hizo el análisis a un maíz certificado por el ICA, donde en su etiqueta dice libre de transgénicos. Me refiero al ICA B305. Este maíz está en el mercado y está dentro de nuestros territorios indígenas. Entonces, no sé, creo que estoy contradiciendo lo que dice la doctora María Andrea, porque hace parte de nuestro, está dentro de nuestro territorio. Bueno, ¿y qué pasa cuando un campesino o un indígena de nuestra comunidad consigue una semilla de estas, la lleva a su territorio y fácilmente se puede contaminar las nuestras, las criollas? Siempre, por norma, debe haber una distancia entre nuestras semillas y las semillas transgénicas, pero las tenemos. Y de hecho, los programas sociales, los programas gubernamentales, nos exigen en la implementación de estas semillas, que tienen que ser certificadas. Y esto está pasando en el norte del Cauca, que todos conocemos, que son un territorio del conflicto armado por los cultivos ilícitos. Entonces, pretendemos cambiar estas economías en estas zonas, pero nos exigen de que tienen que ser nuestras semillas certificadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por derecho propio, por autonomía de nuestros pueblos, exigimos de que estas semillas estén fuera de nuestros territorios. De esa manera, podemos o nos pueden garantizar una autonomía de nuestras autoridades, de nuestros pueblos, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la economía. Agradecerle a la Comisión por darnos este espacio y ojalá que podamos llegar a un acuerdo en que estas semillas no entren a nuestro territorio. Gracias.